Por si acaso estoy una vez más, insistiendo estoy otra vez ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal! Cuando menos lo esperaba, de pronto llegaste a mi vida, me cambiaste tú ¡Te quiero amar hasta el final! Amor, mi gran amor Amor, 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 eterno amor Amor, eterno amor Amor, 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 eterno amor Amor Mi gran amor Amor, 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 eterno amor Amor Amor, amor, eterno amor 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 Para ti, Franco Rojas, sinceridad Tiempo un vacío en el corazón Porque para siempre tú te vas Y mi corazón hoy sufre por tu amor Porque no lo supe valorar No volverá tu amor, te alejará de mí Me olvidarás, te olvidarás de mí No volverás aquí, me dejarás Pero que tonto fui No te supe valorar Ahora tú te olvidarás de mí No volverá tu amor, te alejará de mí Me olvidarás, te olvidarás de mí No volverás aquí, me dejarás No volverás aquí, me dejarás de mí Franco Rojas, sinceridad Ya no volveré a equivocar, equivocar No me engañarás, nunca más, nunca más No ven, si no estoy, que no soy para ti Todo por tus mentiras verdaderas Los dos perdemos, los dos Tú por mentir, yo por creer Los dos perdemos, los dos Tú por hablar, yo por callar Tú por mentir, yo por creer Los dos perdemos, los dos Los dos perdemos, los dos Tú por hablar, yo por callar A la izquierda, yo por lament CPU Los dos perdemos, todas las Plan Rolling Val ici, me webcamía Gracias por ver el video. 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 ¡Fuera! 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 Canta y no llores más, ríe y no sufras más Son cosas del amor, cosas del corazón Ríe corazón, ríe corazón, sonríe corazón Ay corazón Canta y no llores más, ríe y no sufras más Son cosas del amor, cosas del corazón Ríe corazón, ríe corazón, sonríe corazón Ay corazón Música Por obra del amor, me enamoré, me enamoré Pronto llegué a sentir, las bondades del amor Qué bonito es el amor, cuando se ama de verdad No esperé pero llegó, el amor llegó, llegó, llegó Amor mío, amor mío, primer amor, primer amor Amor mío, amor mío, primer amor, primer amor Música Amor mío, amor mío, primer amor, primer amor Amor mío, amor mío, primer amor, primer amor Música Música Para Rocita Producciones, me lo dice Franco Rojas y tu grupo Sinceridad Música Siempre estás llamándome, aló 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 siempre contesto Me llamas siempre y no me hablas, tan solo mi voz quieres escuchar Será tal vez que estás pensando que siempre estoy acompañado Será tal vez que estás pensando que siempre estoy con otro querer Será tal vez que estás pensando que siempre estoy acompañado Será tal vez que estás pensando que siempre estoy con otro querer Música Desesperado por ti, para saber algo de ti Te veo salir acompañada, no puedo creer, no puedo creer Desesperado voy por ti, para saber algo de ti Te veo salir acompañada, no puedo creer Con mi mejor amigo Música 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 Te olvidaste de mi, nada quieres saber de mi Te olvidaste de mi, nada quieres saber de mi Aunque no estés a mi lado, que te vaya, que te vaya bien Aunque no estés a mi lado, que te vaya, que te vaya bien Y que será de ti, no se nada, nada de ti Te olvidaste de mi, te olvidaste de mi Ojalá que estés muy feliz No me queda más que decir, te digo por última vez Que seas feliz, pero muy feliz Música Música Y que será de ti, no se nada, nada de ti Te olvidaste de mi, ojalá que estés muy feliz No me queda más que decir, no me queda más que decir Te digo por última vez, que seas feliz, pero muy feliz Música 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 No juegues con el amor, no juegues Porque eso lo hace perder y perder Nunca juegues con los sentimientos Nunca juegues con los sentimientos Porque eso lo hace perder y perder Jugar con el amor es jugar con fuego Sería fatal Jugar con el amor es jugar con fuego Porque un día te quemarás Música 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 Jugar con el amor es jugar con fuego Jugar con el amor es jugar con fuego Sería fatal Jugar con el amor es jugar con fuego Por un día te quemarás Música 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 Con mucho amor para ti Franco Rojas Y su grupo Sinceridad Música 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 Dime, dime, dime la verdad ¿Por qué estás así? No, yo no sé Dime, dime, dime Con sinceridad Dime, por favor No, digas con tus mentiras No, digas con tus mentiras Habla, dime la verdad No, digas con tus promesas Habla, dime la verdad Dime, dime la verdad ¿Por qué estás así? No entiendo, yo no sé Dime, dime, dímelo Con sinceridad Dime por favor No, digas con tus mentiras Habla, dime la verdad No, digas con tus promesas No, digas con tus promesas Habla, dime la verdad No, digas con tus promesas Habla, dime la verdad Tu amor es una falsedad Habla, dime la verdad No, mientras dime la verdad Dime, dime la verdad Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!